¿Cómo me escucho? Te escuchas muy bien. Me escucho mejor, ¿verdad? Has descansado, te ves coqueta. Sí, descansé muy bien. Y nene, hice lo que me dijiste ayer. Muy bien. Me acosté así con tres almohadas. Sí, no, no me gusta verte dormir así, fíjate. Pero, te voy a decir, porque volteabas y te asustabas, ¿verdad? Sí, sí, no, es que estás tú tendida en la cama y con las manos sobre tu pecho y opérate. O es la bella durmiente, o es la faraona... Quiere que le dé un beso. ...Argelia de Todd. Quiere que le dé un beso. O te doy un beso. ¿Qué hago? O te doy la bendición, te digo goodbye. Seis pies abajo, ¿verdad? No sé qué pensar, Argelia. Te voy a decir una cosa. Cuando me acosté así, lo mismo me cruzó por la mente. Dije, esta posición está muy rara. A mí no me gusta ver a la gente dormir así. ¿Por qué mira así? Menos yo dormir así. E intenté no poner mis brazos en mi pecho y los ponía así como al lado y me sentía rarísima. Ahora entiendo, porque te levantaste esta mañana muy rara y me dijiste, tuve sueños muy raros. Tuve pesadillas. ¿Tú sabes que cuando tú pones tu mano sobre tu corazón a la hora de dormir tienes pesadillas espantosas? Se ha comprobado. No lo sé. Pesadillas, pesadillas. No sabía eso. Ok, yo lo he escuchado mucho. Si tú duermes y pones una de tus manos sobre tu corazón, el sentir la palpitación, el... Ah, mira. Lo he escuchado. Confírmamelo con Google, Charlie. Si pones tú la mano sobre tu corazón, alguien por ahí me va a dar la razón. Tenías las dos así, Omar. Exacto. Y doble, con razón, doble pesadilla. Ahora sí. Si no, tú parecías faraona. Parecías tú faraona. ¿No es que hacemos con las manos, con los brazos? No, ponlos acá arribita. Ah, no, nene. Así como muy cool. La circulación se afecta. Bueno, ok, nene, pero una vez más, yo he escuchado que si tú, por alguna razón, tu palma, la palma de tu mano está sobre tu pecho y sobre todo al lado del corazón, es muy seguro que tengas pesadillas. Fíjate, qué curioso, porque yo sí dije, a la medianoche me voy a mover y voy a volver a mi posición normal, que yo duermo del lado izquierdo, posición fetal, pero toda la noche me mantuve así. Sí, no. Y tuve, no una, tres pesadillas. Tú tienes esta costumbre de cómo te duermes, así amaneces. Sí, sí, no me muevo. No mueves mucho. No me muevo, no me muevo. Tengo que cada rato estar así moviéndote como que ya se me fue, mi querida. Así como las mamás con los babies, les ponemos un pañuelito sobre la nariz para ver si están respirando. Sí, es que no sabes. Sí, esto está por la conexión entre el corazón y el cerebro. Cuando usted duerme, su corazón y su cerebro todavía obviamente están funcionando. Sí, el cerebro sobre todo. Está cansado, cualquier cosa como su mano sobre el pecho le afecta su cerebro y su capacidad de jugar. Ahí está, estaba exhausta. Estaba exhausta. Como resultado, muchos experimentan no solamente lo que tú dijiste, pesadillas, sino inclusive experiencias que parecen paranormales. O sea, fuera de cuerpo. Empiezas a ver como la película I see the people. Pues no tuve, no, no tuve pesadillas de terror, pero tuve como pesadillas de cosas extrañas y raras y asquerosas que no las puedo ni contar al aire. Ahí está, Argelia. Por dormir con tus manos sobre el pecho. Ya el nene te dio la explicación. Quora.com lo explica. Muchos sueñan con brujas, otros sueñan con alguien que le une. Cosas espantosas. ¿Qué significa soñar con águilas? Tipo halcón, enormes, enormes. ¿Con dinosaurios dices tú, esos voladores? Tampoco dinosaurios, pero sí eran unos... Águilas enormes. Halcones enormes. ¿Pues qué le vas a la América? Eran dos, Omar. Dos. ¿Pero qué hacían? ¿Se comían a la gente? Estaban sobrevolando. ¿Te estaban atacando? Sobrevolando nada más. ¿Sopilotes dices tú? No, no eran sopilotes, eran unos halcones hermosos. Cuando de repente ven ahí a alguien que se está muriendo, ya te están dando la vuelta, los buitres. Ya, no. Todavía no me muero, ya están dando... Ese era un sueño. El otro sueño... Simbolismo. Les voy a decir lo que es, pero no les voy a decir cómo fue el sueño. Pero por primera vez en mi vida soñé excremento. Oh, eso es bueno. ¿En serio? Es money, man. Eso es dinero. De a montón, ¿eh? Oh, my God, yes. No, de a montón. Sí. No. Sí, sí. Pero a ver, a ver, excremento de humano. Claro. Y ahí les va otra. ¿Qué tiene que ser? Estómago suelto. Claro, diarrea. Oh, my God. Eso es bueno. Ya he escuchado que es dinero. ¿Una diarrea de billetes? Sí, uh, la, la. ¿En serio? Cómpralo, no sé, Argelia, haz algo. Eso lo sabía anoche también. Perfecto. Vas a recibir un bono seguramente aquí de la empresa. Pues para mí la asquerosidad, por eso te dije en la mañana, no puedo ni contarlo de lo, porque todavía estoy con el asco. Argelia, pero eso es muy natural, o sea. No, pero aquí era diferente el rollo. Sí, bueno. Pero he escuchado que soñar con excremento humano sí es eso. ¿En serio? Buena suerte. Money, money. Money. Y de arriba. No sueñes que se están cayendo los dientes, porque eso sí es malo. No, eso no. Enfermedad o muerte, es lo que yo he escuchado. No, te digo que por primera vez soñé, excremento. Eso no es superstición, es verdad. Nunca había, nunca me había pasado eso, pero. Águila, Águila. A ver. Victoria. ¿Qué hula? ¿Qué sueñas con victoria, con triunfar? Ahí está. Uy, entonces las pesadillas no están tan mal. No, no, no. Wow. Sigue, sigue soñando ahí con las manos. Estaban volando. Estaban volando. Estaban volando. Estaban volando, nene. Ah, pues eso es, eso es que tienes aspiraciones a la victoria. Ahí está. Estaban pensando. Ah, oh, ¿sabes qué? Y después de la victoria, hay billetes. Ayer estaba en el quimazo y escuché una motivación muy padre donde decía, donde decía, llegaste a la montaña, but that's not enough. Ahora sigue por la próxima montaña. Claro. Ahí serás victoriosa. Y tenía así como un speech, un discurso en mi mente. Sí, pero bueno. Se me quedó. Ahí está. Trata de no poner tu mano sobre tu pecho, de lo contrario, como ya lo mencionó Richard, explicado por ahí por Google. Sí. Hay una conexión entre el cerebro y el corazón y tú de alguna manera la estás, la energía, no la estás, la estás tapando y generas esta sensación en el cerebro. Fíjate nada más. Y el resultado, pesadillas espantosas. Entonces, de tres almohadas le bajo a dos almohadas. Bájale dos, bájale dos rayitas, bájale una almohadita. Sí, tranquila. Lo importante es que tu reflujo ácido no caiga en tu cuerpo. Eso es lo importante, que no llegue a tu garganta. Yo sé por qué Argelia tiene su condición de la voz, de la garganta.